millones de dólares se venden aquí en Ciudad Juárez de piratería, de puro producto que se interna ilegalmente con la franquicia que tenemos de los 150 dólares que pueden importarnos, pero los ofertan en las esquinas y esto pues es un puro comercio informal, pero bien establecido, porque ya son bien establecidos y sin embargo pues esto también daña la economía, no paga el impuesto, ¿verdad? Hay que ver un esquema que ni tanto uno ni tanto el otro, pero sí que nos dotan de herramientas para poder ser competitivos La palabra competitividad lo manejan todos los presidentes, pero pues es difícil sentir que realmente estén apoyándonos como se debe apoyar aquí en nuestra frontera, ¿verdad? Porque toman decisiones centralistas donde muchas veces ni el producto nacional se presta aquí en nuestra ciudad